Los Romperio. De Isaac Asimov. Audiolibro 19 de 27. No sabía cuándo volvería y guardé mi esquema, pero cada día lo miraba con más interés, más fascinada. Por fin por fin, ya no pude esperar más. Sencillamente, no podía esperar. Lo encontraba tan precioso que me parecía absurdo que pudiera ser dañino. Era sólo una niña, en mi segunda década, y aún no había perdido el sentido de la irresponsabilidad, así que modifiqué el cerebro de Giscard mediante la incorporación de aquel circuito. Y no le hizo el menor daño. Lo vi inmediatamente. Me respondió con perfecta claridad y, por lo menos me lo pareció, fue mucho más rápido y más inteligente que antes. Lo encontré más atractivo y más entrañable que nunca. Me sentía encantada y nerviosa a la vez. Lo que había hecho, modificando a Giscard sin el permiso de Fastolfe, era estrictamente contrario a las órdenes que había establecido para mí, y lo sabía de sobra. Cuando modifiqué el cerebro de Giscard, me justifiqué diciéndome que sería sólo por poco tiempo y que luego neutralizaría la modificación. Pero una vez hecha esta, comprendí claramente que no la neutralizaría. No, no lo haría. En realidad, no volví a modificar a Giscard por temor a desbaratar lo que acababa de hacer. Ni tampoco dije nunca a Fastolfe lo que había inventado y Fastolfe jamás descubrió que Giscard había sido modificado sin su consentimiento. Jamás. Después, Fastolfe y yo nos separamos, y no quiso desprenderse de Giscard. Grité que era mío y que le quería, pero la gran bondad de Fastolfe, de la que presumió toda su vida, eso de amar todas las cosas, grandes y pequeñas, nunca se cruzó en el camino de DR satisfacción a mis deseos. Recibí otros robots que no me importaban, pero él se quedó con Giscard. Y cuando murió, dejó Giscard a la mujer solariana, un último y amargo bofetón para mí. A Madi lo consiguió solamente comer la mitad de la mus de salmón. Si todo lo que me has contado es para defender tu caso de conseguir la transferencia de la propiedad de Giscard, de la mujer solaria a ti, no va a servirte para nada. Ya te he explicado por qué no puedo ignorar el testamento de Fastolfe. Hay más que eso, Keldén, mucho más. Infinitamente más. ¿Desea que deje de hablar? A Madi lo estiró los labios en una sonrisa forzada, y accedió. Habiendo escuchado hasta aquí, voy a hacerme el loco y escuchar algo más. Sería loco de verdad si no lo hiciera, porque ahora he llegado al grano, jamás he dejado de pensar en Giscard, en la crueldad y en la injusticia que se hizo privándome de él, pero no volví a pensar en el esquema que me había servido para modificarle sin que nadie se enterara. Estoy completamente segura de que no hubiera podido reproducirlo, de haberlo intentado, y, por lo que recuerdo, no se parecía a nada de lo que he ido viendo en robótica, hasta que, hasta que, fugazmente, vi algo parecido durante mi estancia en Solaria. El esquema Solario me pareció familiar, pero sin saber por qué. Me llevó unas semanas de pensar intensamente hasta que saqué de algún lugar escondido en mi subconsciente la vaga idea del esquema que había soñado y sacado de la nada 25 décadas atrás. Y aunque no puedo recordarlo shonexactitud, sé que el esquema Solario era como un reflejo del mío y nada más. Era sólo la más escueta sugerencia de algo que yo había captado de su milagrosa y compleja simetría. Pero estudié el esquema Solario con la experiencia ganada en 25 décadas de inmersión en teoría robótica y me sugirió telepatía. Si aquel esquema sencillo, poco interesante, me lo sugería, ¿qué debió ser mi original, lo que inventé de niña y que nunca más recobré? Amadiro le recordó. No dejas de decirme que estamos llegando al grano, Basilia. Pero me tendrías por poco razonable si te pidiera que dejaras de lamentarte y de recordar, y me dijeras por fin en pocas y claras palabras de qué se trata? Con sumo gusto. Lo que le estoy diciendo, Keldin, es que sin yo saberlo, convertí a Giscard en un robot telepático y que lo ha sido desde entonces. 54 Amadiro miró largamente a Basilia y, como la historia parecía haber terminado, volvió a su mus de salmón y comió pensativo. De pronto exclamó. Imposible. ¿Me tomás por idiota? Le tomo por un fracasado. Ni digo que Giscard pueda leer las conversaciones en las mentes, ni que pueda transmitir y recibir palabras o ideas. Quizás eso sea imposible, incluso en teoría. Pero estoy completamente segura de que puede detectar emociones y el fluir de la actividad mental y tal vez incluso modificarla. Amadiro sacudió violentamente la cabeza. Imposible. Imposible. Piense un poco. Veinte décadas atrás, cuando usted casi había logrado su propósito, Fastolf estaba en sus manos y el presidente Order era su aliado. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué salió todo mal? El enviado de la Tierra, empezó a decir a Amadiro, atragantándose. El hombre de la Tierra. Repitió Basilia, burlancia. El hombre de la Tierra. ¿O fue la mujer solariana? Ni uno ni otro. Ninguno de los dos. Fue Giscard, que estuvo allí todo el tiempo percibiendo, ajustando. ¿Por qué iba a interesarse? No es más que un robot. Un robot leal a su dueño, a Fastolf. Por la primera ley tenía que procurar que a Fastolf no le ocurriera nada y, siendo telepático, no podía interpretar eso simplemente como daño físico. Sabía que si Fastolf no se salía con la suya, no podía fomentar la colonización de los mundos habitables de la galaxia, sufriría una profunda decepción, y eso, en el mundo telepático de Giscard, solo podía significar daño. No podía permitir que ocurriera, e intervino para evitarlo. No, 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 protestó a Madero disgustado. ¿Quieres que sea así por un deseo loco y romántico, pero no fue así? Recuerdo perfectamente lo que ocurrió. Fue el terrícola. No hace falta ningún robot telepático para explicar los acontecimientos. Y, desde entonces, ¿qué ha ocurrido, Keldén? Preguntó Basilia. ¿En 20 décadas ha conseguido alguna vez ganar a Fastolf? Con todo a su favor, con el claro fracaso de la política de Fastolf, ¿ha podido alguna vez disponer de la mayoría en el Consejo? ¿Ha podido alguna vez modificar la opinión del presidente y conseguir poseer verdadero poder? ¿Cómo explica eso, Keldén? En esas 20 décadas el hombre de la Tierra no ha estado en Aurora. Lleva muerto más de 16 décadas, porque su breve vida solo duró cerca de 8 décadas. Sin embargo, usted sigue fracasando, el suyo es un ininterrumpido récord de fracasos. Incluso ahora que Fastolf está muerto, ¿no ha conseguido aprovecharse satisfactoriamente de los restos de su coalición, o encuentra que el éxito sigue eludiéndole? ¿Qué le queda? El hombre de la Tierra ha desaparecido. Fastolf ha muerto. Giscard es el que ha trabajado en contra de usted todo este tiempo, y Giscard permanece. Ahora es leal a la mujer solariana, como lo fue a Fastolf. La mujer solariana no siente el menor afecto por usted, creo. El rostro de Amadero se contrajo, presa de rabia y frustración. No es verdad. Nada de eso es así. Estás imaginando las cosas. Basilia permaneció imperturbable. No imagino nada. Explico las cosas. Le he explicado cosas que usted no ha podido explicarse. ¿O tiene una explicación alternativa? Yo puedo proporcionarle el remedio. Transfiero la propiedad de Giscard, de la mujer solariana a mí y, de pronto, los acontecimientos empezarán a virar en beneficio suyo. No, dijo Amadero, ya están virando a mi favor. Puede creerlo, pero no es así, mientras Giscard trabaje en contra de usted. Por mucho que se acerque al final ganador, por muy seguro que esté de la victoria, todo se desvanecerá mientras no tenga a Giscard de su parte. Esto ocurrió hace veinte décadas y ocurrirá ahora. El rostro de Amadero se aclaró de pronto. Pensándolo bien, aunque no tenga a Giscard ni tú tampoco, no importa, puedo demostrarte que Giscard no es telepático. Si lo fuera, si poseyera la habilidad de arreglar las cosas a su gusto, o a gusto del ser humano que lo posee, ¿por qué permitió que se llevara a la mujer solariana a lo que probablemente será su muerte? ¿Su muerte? ¿De qué está hablando, Keldén? ¿Sabes, Basilia, que dos naves colonizadoras fueron destruidas en Solaria? ¿O no has hecho otra cosa, últimamente, que soñar en esquemas y en los brillantes días de tu infancia en que modificabas tu robot preferido? El sarcasmo no le sienta bien, Keldén. Me he enterado de lo de las naves por las noticias. ¿Qué hay de ellas? Ha salido una tercera nave colonizadora para investigar. Puede ser igualmente destruida. Posiblemente, pero también puede tomar precauciones. Las tomó. Reclamó y recibió a la mujer solariana, con la idea de que, conociendo bien el planeta, podría ayudarles a evitar la destrucción. No es fácil, dado que lleva 20 décadas fuera. Efectivamente. Lo previsible, pues, es que muera con ellos. Para mí, personalmente, no significaría nada. Me encantaría saber que ha muerto ya, y creo que a ti también. Pero dejando de lado nuestras preferencias, nos proporcionaría un buen motivo para quejamos a los mundos colonizados y para ellos sería difícil explicar que la destrucción de las naves fuera un acto deliberado por parte de Aurora. Íbamos a destruir a uno de los nuestros. La cuestión es, Basilia, ¿por qué Giscard, si dispone de los poderes que tú pretendes que posee, y la lealtad, permitiría que la mujer solariana se ofreciera voluntariamente a ser llevada a lo que probablemente será su muerte? Basilia, Basilia, mostró su estupefacción. ¿Y fue por propia voluntad? Absolutamente. Fue por su propia voluntad. Habría sido políticamente imposible forzarla a hacerlo contra su voluntad. Pero no comprendo, no hay nada que comprender, excepto que Giscard es un simple robot. Por unos instantes Basilia permaneció quieta en su sitio, con una mano apoyada en la barbilla. Luego dijo, pensativa. No se permiten robots en los mundos colonizados, ni en sus naves. Eso quiere decir que marchó sola. Sin robots. Pues, no. Tuvieron que aceptar sus robots personales si querían que fuera voluntariamente. Se llevaron a aquella imitación de hombre, el robot Daniel, y el otro fue, hizo una pausa y pronunció el nombre entre dientes, Giscard. ¿Quién si no? Así que es milagroso robot de tu fantasía va también camino de su destrucción. Ya no podría, calló. Basilia se puso en pie, con los ojos echando chispas y el rostro enrojecido. ¿Quiere decir que Giscard fue con ella? ¿Ha salido de este mundo y va en una nave colonizadora? Kelden, puede que nos haya arruinado a todos. 55 ni uno ni otro terminaron la cena. Basilia salió rápidamente del comedor y desapareció en el reservado. A Madiro, esforzándose por permanecer fríamente lógico, le gritó a través de la puerta cerrada, sabiendo que dañaba su propia dignidad personal haciéndolo. Insistió. Es una prueba tanto más definitiva de que Giscard no es más que un simple robot. ¿Por qué iba a estar dispuesto a ir a Solaria a enfrentarse con la destrucción, como su dueña? De repente cesó el ruido del agua y el chapoteo. Basilia salió con el rostro recién lavado y casi petrificado en su esfuerzo por parecer tranquila. Dijo. No comprende nada, ¿verdad? Me asombra, Kelden. Piense bien, Giscard no puede correr peligro nunca mientras pueda influir en las mentes humanas. Ni tampoco la mujer solariana mientras Giscard cuide de ella el colono que la llevó debe de haber descubierto, al interrogarla, que llevaba 20 décadas fuera de Solaria, así que realmente no puede continuar creyendo que va a servirle de mucho. Con ella se llevó a Giscard, pero tampoco sabía que éste podía servirle, o pudo saberlo. Reflexionó y luego musitó. No, no hay forma de que lo supiera. Si en más de 20 décadas nadie ha descubierto que Giscard posee habilidades mentales, es que Giscard está claramente interesado en que nadie lo descubra, y, si es así, nadie ha podido hacerlo. Tú pretendes haberlo descubierto, observó Amadiro, rabioso. Yo poseía un conocimiento especial, Kelden, e incluso hasta ahora no me he dado cuenta de lo que es obvio, y solamente por la sugerencia de Solaria. Giscard debe de haber oscurecido también mi mente a este respecto, o lo hubiera visto antes. Me pregunto si Fastolfe sabía, es más fácil aceptar que Giscard es simplemente un robot. Va usted directamente a la ruina, Kelden, pero no creo que yo se lo vaya a permitir, por mucho que lo desee, en resumen, el colono vino en busca de la mujer solariana y se la llevó, incluso después de saber que le serviría de poco, o de nada. Y la mujer solariana se fue voluntariamente, aún temiendo viajar en una nave colonizadora con unos bárbaros contagiosos, y pese a que su destrucción en Solaria debió de parecerle una posible consecuencia. Se me ocurre que todo esto es obra de Giscard, que obligó al colono a reclamar a la mujer solariana, en contra de toda razón, y obligó a la mujer a acceder a la petición también contra toda razón. Pero, ¿por qué? Preguntó Amadiro, ¿puedo formular esta sencilla pregunta? ¿Por qué? Supongo, Kelden, que Giscard sintió que era importante alejarse de Aurora. ¿Adivinó que estaba a punto de descubrir su secreto? De ser así, puede no haber estado seguro de su actual habilidad para manejarme. Después de todo, soy una robotista muy experta. Además, recordaría que en un tiempo fue mío, y un robot no ignora fácilmente a lo que le obliga a su lealtad. Quizás el único modo que le pareció adecuado para mantener a salvo a la mujer solariana, fue alejarse de mi influencia. Miró a Amadiro y añadió con firmeza. Kelden, debemos hacerle regresar. No permitamos promocionar la causa colonizadora desde el puerto seguro de un mundo colonizador. Ya ha hecho bastante daño entre nosotros. Hagámosle volver, y usted debe hacerme su propietaria legal. Le aseguro que soy capaz de manejarlo, y de hacerlo trabajar para nosotros. Recuerde. Soy la única que puede manejarlo. No veo ninguna razón de preocuparnos. En el caso probable de que sea un mero robot, será destruido en Solaria y nos desharemos tanto de él como de la mujer. En el caso improbable de que sea lo que tú dices que es, no será destruido en Solaria y tendrá que regresar a Aurora. Después de todo, la mujer solariana, aunque no es aurorana de nacimiento, ha vivido demasiado tiempo en Aurora para ser capaz de afrontar la vida entre los bárbaros, cuando insista en regresar a la civilización, Giscard no tendrá otra alternativa que regresar con ella. Después de todo, Keldén, no comprende aún las habilidades de Giscard. Si cree que es importante permanecer alejado de Aurora, fácilmente adaptará las emociones de la mujer solariana de modo que soporte la vida en un mundo colonizado, lo mismo que la hizo ofrecerse voluntaria para subir a una nave colonizadora. Está bien, si es necesario sencillamente escoltaremos la nave colonizadora, a la mujer y a Giscard, en su viaje de vuelta a Aurora. ¿Cómo se propone hacerlo? Es fácil. Puede hacerse. Los de Aurora no somos idiotas aunque tu opinión establece claramente que sólo tú eres la única persona racional del planeta. La nave va a Solaria a investigar la destrucción de otras dos naves anteriores, y confío en que no creerás que dependeremos de sus buenos oficios o incluso de los de la mujer Solaria. Mandamos a una de nuestras naves de guerra a Solaria y no creemos que tenga problemas. Si todavía quedan Solarios en el planeta, muy bien, destruirán las primitivas naves colonizadoras, pero no podrán tocar una nave de guerra aurorana. Si la nave de los colonos, gracias a la magia de Giscard, nada de magia. Influencia mental. Si la nave colonizadora, por la razón que sea, despegara de la superficie de Solaria, nuestra nave la interceptaría y, con toda corrección, reclamaría la devolución de la mujer solariana y de sus robos. Si esto fracasara, insistirán para que su nave acompañe a la nuestra hasta Aurora. No habrá la menor hostilidad. Nuestra nave se limitará a escoltar a una aurorana a su mundo nativo. Una vez que la mujer solariana y sus dos robots desembarquen en Aurora, la nave colonizadora podrá seguir camino a su propio destino. Basilia asintió con cierta duda. Parece un buen plan, Keldén, pero ¿sabe lo que sospecho que va a ocurrir? ¿Qué, Basilia? En mi opinión, la nave despegará de la superficie de Solaria, pero la nuestra no. Lo que haya en Solaria, Giscard puede manejarlo, pero me temo que nadie más. Si esto ocurre, declaró a Madiro. Con una sonrisa torva, creeré que, después de todo, puede que haya algo de verdad en tu fantasía, pero no ocurrirá. 56 a la mañana siguiente, el principal robot personal de Basilia, delicadamente diseñado para parecer una mujer, se acercó a la cama de Basilia. Esta se movió y sin abrir los ojos preguntó. ¿Qué hay, Nabila? No tenía necesidad de abrir los ojos. En muchas décadas nadie se había acercado, nunca, a la cama de Basilia. Nabila contestó con dulzura. Señora, su presencia es deseada en el instituto por el doctora Madiro. ¿Qué hora es? Preguntó abriendo los ojos. Son las 5, 17, señora. ¿Aún no ha amanecido? Preguntó Basilia indignada. No, señora. ¿Cuándo quiere que vaya? Ahora, señora. ¿Por qué? Sus robots no nos han informado, señora, pero dicen que es importante. Basilia apartó las sábanas. Primero desayunaré, Nabila, y antes me lucharé. Informa a los robots de Madiro que se acomoden en las hornacinas de visitantes y que esperen. Si insisten en que hay prisa, recuérdales que están en mi casa. Basilia, fastidiada, no se apresuró demasiado. Aquella mañana su arreglo personal fue más minucioso y su desayuno mucho más lento. En general, no perdía mucho tiempo, ni en una cosa ni en otra. Las noticias, que estaba contemplando, no indicaban nada que pudiera justificar la llamada de Amadiro. Para cuando el coche, en el que iban ella y cuatro robots, dos suyos y los dos de Amadiro, la dejó en el instituto, el sol empezaba a asomar por el horizonte. Amadiro la miró y dijo. Ya era hora de que llegaras, las paredes de su despacho todavía irradiaban luz, aunque ya no era necesaria. Lo siento, se excusó Basilia. Comprendo que la salida del sol es una hora muy tardía para empezar a trabajar. Déjate de juegos, Basilia, por favor. Pronto tendré que estar en la sala del consejo. El presidente se ha levantado antes que yo, Basilia, te pido humildemente perdón, por haber dudado de ti. Así que la nave colonizadora ha despegado sana y salva. Si nuestra nave ha sido destruida como tú vaticinaste, el hecho no se conoce todavía, pero la noticia se sabrá, evidentemente. Basilia abrió los ojos. Había vaticinado este resultado pero más como una declaración de confianza, aunque este no era el momento de decirlo. Lo que dijo, en cambio, fue. Entonces, ¿acepta que Giscard posee poderes extraordinarios? Amadilo confesó con prudencia. No creo que el asunto quede matemáticamente demostrado, pero estoy dispuesto a aceptarlo en espera de más información. Lo que quiero saber es qué vamos a hacer a continuación. El consejo no sabe nada de Giscard y no me propongo decírselo. Me alegro de que sus ideas sean tan cearias hasta este extremo, Keldén. Pero tú eres la que comprende a Giscard y la que mejor puede decidir lo que hay que hacer, ¿qué les digo a los del consejo y cómo explico lo ocurrido sin descubrir la verdad? Depende. Ahora que la nave colonizadora ha abandonado Solaria, ¿a dónde se dirige? Después de todo, si regresa a Aurora, no hay otra cosa que hacer que preparar su llegada. No vuelve a Aurora, dijo enfáticamente Amadilo. Parece que en esto también tenías razón. Giscard, suponiendo que dirija la maniobra, parece dispuesto a alejarse. Hemos interceptado los mensajes de la nave a su mundo. En clave, naturalmente, pero no hay una sola clave colonizadora que no hayamos descifrado, sospecho que también ellos han descifrado las nuestras. Me pregunto por qué todo el mundo no decide mandarlos normalmente y así nos ahorraríamos trabajo. Amadilo se encogió de hombros. ¿Qué más da? El caso es que la nave regresa a su propio planeta. ¿Con la mujer Solaria y los robots? Naturalmente. ¿Está seguro? ¿No los habrán dejado en Solaria? Estamos completamente seguros. Y Amadilo mostró cierta impaciencia. Por lo visto, la mujer Solaria fue la responsable de que pudieran despegar. ¿Ella? ¿Cómo? Aún no lo sabemos. Tuvo que ser Giscard, insistió Basilia. Hizo que pareciera que fue la mujer. ¿Y qué hacemos ahora? Debemos recuperar a Giscard. Sí, pero no veo cómo puedo convencer al Consejo que se arriesgue a una crisis interestelar por la devolución de un robot. Porque no será así. Usted reclame la devolución de la mujer solariana, esto es algo que tiene derecho a exigir. ¿Y cree por un momento que volvería sin sus robots? ¿O que Giscard le permitiría regresar sin él? ¿O que el mundo colonizado quiera retener a los robots si la mujer regresa? Reclámela a ella. Con firmeza. Es una ciudadana aurorana, prestada para una misión asolaria, misión que se ha cumplido y que por tanto debe ser devuelta. Preséntelo de forma beligerante, como si fuera una amenaza de guerra. No podemos arriesgarnos a una guerra, Basilia. No nos arriesgamos. Giscard no puede actuar de modo que conduzca directamente a la guerra. Si los líderes colonos se resisten, y a su vez se muestran beligerantes, Giscard dará lo necesario y modificará la actitud de los jefes colonizadores para que autoricen el regreso pacífico de la mujer aurora. Y él, naturalmente, tendrá que volver con ella. Y una vez que haya regresado, observó a Madiro, abatido, nos alterará supongo, y nos olvidaremos de su poder y no le tendremos en cuenta y él podrá seguir con sus planes. Basilia echó la cabeza hacia atrás y se rió. Nada de eso. Yo conozco bien a Giscard y sé cómo manejarlo. Tráigamelo y convenza al consejo de que no acate el testamento de Fastolf, puede hacerse y usted lo hará, y que me asignen a Giscard. Entonces, solo trabajará para nosotros. Aurora gobernará la galaxia. Usted pasará las últimas décadas de su vida como presidente del consejo y yo le sucederé como director del Instituto de Robótica. ¿Estás segura de que todo ocurrirá así? Absolutamente segura. Límítese a enviar el mensaje y que sea enérgico. Yo le garantizo lo demás. La victoria para los espaciales y para nosotros, la derrota para la Tierra y los colonizadores. Shif. El duelo 57 gladía contempló el globo de Aurora en la pantalla. Su envoltura de nupes parecía atrapada al vuelo o a lo largo de la gruesa media luna que brillaba a la luz de su sol. No puede ser que estemos tan cerca, dijo. En absoluto, respondió DG. Lo estamos viendo a través de una lente muy buena. Está aún a varios días de distancia, contando con la aproximación en espiral. Si logramos conseguir un vuelo antigravídico, con el que sueñan los físicos, pero que parecen incapaces de lograr, el vuelo espacial se volverá sencillo y rápido. Tal como está ahora, nuestros saltos solamente nos llevan a una buena distancia de la masa planetaria. Es curioso. ¿Qué cosa, señora? Cuando íbamos hacia Solaria, me dije. Voy a casa, pero cuando llegué a Tierra me encontré con que no estaba nada en casa. Ahora vamos hacia Aurora, y me dije. Ahora, me voy a casa, pero este mundo que veo allá abajo, tampoco es mi hogar. ¿Dónde está el hogar, pues, señora? Estoy empezando a preguntármelo, pero, ¿por qué persiste en llamarme señora? DG. Pareció sorprendido. Prefiere Lady Gladia, que la llame Lady Gladia. Esto también suena burlón. ¿Es esto lo que siente por mí? ¿Un respeto burlón? Claro que no. Pero, ¿cómo si no debe un colono dirigirse a una espacial? Intento ser correcto y conformarme a sus costumbres, hacer lo que la haga sentirse cómoda. Esto no me hace sentirme cómoda. Llámeme solamente Gladia. Ya se lo sugerí antes. Después de todo, yo bien le llamo DG, y me parece estupendo, aunque delante de mis hombres y mis oficiales preferiría que me llamara capitán. Y yo la llamaré señora. Hay que mantener la disciplina. Sí, claro, murmuró Gladia, distraída, mirando otra vez a Aurora. Yo no tengo hogar. Se volvió de pronto a DG y le preguntó. ¿Habla en serio cuando me dice que me llevará a la Tierra, DG? Medio en serio contestó DG, sonriente. A lo mejor no quiere ir, Gladia. Creo que quiero ir, a menos que pierda el valor. No existe infección, y esto es lo que temen los espaciales, ¿verdad? En exceso, tal vez. Después de todo yo conocí a su antepasado y no me contagié. Estuve en su nave y he sobrevivido. Fíjese, ahora está junto a mí. Incluso he estado en su mundo, rodeada de millares de personas. Creo que he conseguido un cierto grado de inmunidad. Debo decirle, Gladia, que la Tierra es mil veces más poblada que vale inmundo. No me importa, dijo Gladia con cierto calor en la voz. He cambiado de modo de pensar en muchas cosas. Le dije que después de 23 décadas no queda nada por qué vivir, y resulta ser que sí queda. Lo que me ocurrió en vale inmundo, mi discurso, la reacción de la gente, fue algo enteramente nuevo, algo que nunca había imaginado. Fue como volver a nacer, empezar de nuevo en la primera década. Ahora me parece que, incluso si la Tierra me mata, habrá valido la pena, porque moriría joven y defendiéndome de la muerte, en lugar de vieja, harta y suspirando por ella. Bien. Exclamó D.G. alzando los brazos en un gesto pseudo heroico. Suena como una serie histórica de hiperonda. ¿No las miró alguna vez en Aurora? Claro. Son muy populares. ¿Está imitando una, Gladia, o cree realmente en lo que ha dicho? Gladia se rió. Me figuro que sueno a idiota, D.G., pero lo divertido es que lo digo en serio, si no me falla el valor. En este caso, de acuerdo. Iremos a la Tierra. Creo que la considerarán digna de una guerra, especialmente si informa detalladamente sobre los acontecimientos en Solaria, como quieren que haga, y me da su palabra de honor de mujer espacial, si es algo que se hace allí, de que regresará. Es que no quiero regresar. Pero querrá algún día, y ahora, Gladia, hablar con ustedes siempre un placer, pero siento la tentación de pasar demasiado tiempo haciéndolo y estoy seguro de que me necesitan en la sala de control. Si no es así, y pueden prescindir de mí, así y todo preferiría que no se enteraran. 58. ¿Fue cosa tuya, amigo Giscard? ¿A qué te refieres, amigo Daniel? Gladia está ansiosa por ir a la Tierra e, incluso, por no regresar. Este es un deseo tan contrario a lo que una espacial como ella puede desear que, sospecho que has hecho algo a su mente para hacerla pensar así. No la he tocado, dijo Giscard. Ya es suficientemente difícil tocar a cualquier ser humano dentro de los límites de las tres leyes. Hacer algo en la mente de una persona de cuya seguridad uno es directamente responsable, es todavía más difícil. Entonces, ¿por qué quiere ir a la Tierra? Sus experiencias en Vale y Mundo han modificado considerablemente su punto de vista. Tiene una misión, la de mantener la paz en la galaxia, y arde en deseos de conseguirlo. En este caso, amigo Giscard, ¿no sería mejor hacer lo que puedas para persuadir al Capitán, a tu modo, de que vaya directamente a la Tierra? Esto crearía dificultades. Las autoridades auroranas insisten tanto en que Gladia sea de vuelta a Aurora que será mejor hacerlo, aunque sea temporalmente. Pero puede ser peligroso hacerlo, dijo Daniel. ¿Es que sigues creyendo, amigo Daniel, que es a mí a quien quieren retener porque se han enterado de mis habilidades? No veo otra razón por su insistencia en el regreso de Gladia. Pensar como un hombre tiene sus peligros, veo. Es posible suponer dificultades que no pueden existir. Incluso, si alguien en Aurora estuviera al corriente de la existencia de mi habilidad, es con dicha debilidad con la que podría alejar la sospecha. No hay nada que temer, amigo Daniel. Y Daniel aceptó de mala gana. Como tú digas, amigo Giscard. 59 Gladia miró pensativa a su alrededor, despidiendo a sus robots con un distraído movimiento de la mano. Se miró la mano al hacerlo, casi como si la estuviera viendo por primera vez. Era la misma mano con la que había estrechado las de cada uno de los tripulantes de la nave, antes de entrar en el pequeño tender que los llevaría a ella y a punto G. Aurora. Cuando les prometió regresar, la vitorearon. Y Nis le gritó. No nos iremos sin usted. Le había gustado muchísimo que la vitorearan. Sus robots la servían continuamente, leal y pacientemente, pero nunca la vitoreaban. DG, que la estaba observando con curiosidad, le dijo. Seguro que ahora sí se siente en casa, Gladia. Estoy en mi vivienda, murmuró. Ha sido mi vivienda desde que el Dr. Fastolfe me la asignó, hace 20 décadas, y todavía se me hace rara. Para mí sí es rara, comentó DG. Me encuentro perdido viviendo aquí, solo. Miró a su alrededor con una media sonrisa, a la complicada decoración, al adorno de las paredes. No estará solo, DG, le tranquilizó Gladia. Mis robots estarán con usted y han recibido amplias instrucciones. Se dedicarán a su comodidad. ¿Entenderán mi acento colonizador? Si no lo entienden, le pedirán que lo repita y en este caso hable despacito y con gestos. Le prepararán comida, le enseñarán cómo servirse de las distintas comodidades de la habitación de invitados, y le vigilarán por si se comporta en desacuerdo con su estado. Se lo impedirán, si fuera necesario, pero lo harán sin lastimarle. Espero que no me vayan a considerar no humano. ¿Como la capataz? No, puedo garantizárselo, DG. Aunque su barba y su acento pueden confundirles hasta el extremo de que tarden un segundo o dos en reaccionar. Y espero también que me protegerán contra los intrusos. Lo harán, pero no habrá intrusos. Audiolibro generado por Leer con los oídos Leer con los oídos